Bueno, más que todo, contento por este nuevo reto, un reto con una institución grande del país, con una institución con grandes expectativas, haciendo una renovación de prácticamente toda la plantilla, llevando un técnico reconocido a nivel nacional, con experiencia a nivel internacional y bueno, mi presencia con el equipo creo que es un reto para mí, ¿no? Un reto más con un gran equipo, con una gran afición que tiene y bueno, esperemos estar allá, estar a la altura, poder llegar al equipo y poder estar con los compañeros y más que todo, prepararnos bien, ¿no? Prepararnos bien para que pase el inicio del torneo el próximo mes. Bueno, yo creo que trabajar con Amarini fue algo muy bueno, ¿no? Para mí, sé qué es lo que él quiere, sé la forma en la cual él, 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 ¿cómo te digo? Cómo influye en el jugador, para que el jugador sea de un rendimiento alto, lo que él desea para que el jugador aporte al equipo, para que aporte al camerino y bueno, entonces, se da la inclusión mía, ¿no? Creo que él me comentó que estaba la posibilidad de poder llegar al Chelajú y yo lo tomé como un reto más para mí, un reto más en mi carrera como jugador. Creo que mi carrera futbolística siempre ha sido de retos, ha sido de sacrificio, de puro trabajo y creo que a donde he llegado, creo que he dejado bella, entonces, esperemos que esta no sea la excepción, poder dejar algo en el equipo, poder dejar títulos, poder dejar que he sido un buen compañero, que he sido una buena persona y bueno, esperemos estar por allá lo más pronto posible. Bueno, sí, ¿no? Estamos para aportar, creo que no basta mi experiencia como jugador de selección, han sido más de 15 años jugando con mi país, en diferentes procesos, diferentes eliminatorias, Copa de Oro, partidos importantes, de una clasificación a un mundial y creo que eso es importante, es bonito, ¿no? Creo que hay veces que hay partidos que son de suma importancia y ahí es donde sale el liderazgo, sale la experiencia del jugador y creo que estar allá, en Guatemala, en diferentes equipos, me he ganado prácticamente mi nombre, el respeto por muchos aficionados, con mucha gente, el cariño y más que todo el apoyo de cada uno, de cada una de las aficiones en Guatemala. Creo que mi trabajo habla por sí solo, hubiera sido un jugador más, creo que mucha gente no me reconociera y bueno, creo que volver a Guatemala es una ilusión grande para mí y más que todo es una gran institución. Bueno, eso es lo que me motiva, ¿no? Se me pone la piel de gallina en estos momentos, es una gran afición que tiene, una afición que respalda y apoya en todos momentos. El equipo puede estar en una posición no considerable para ellos, pero sí estar respaldando y apoyando al equipo. Creo que eso más que todo es una motivación para el jugador, una motivación para trabajar, una motivación para entregarse, lo más, el 200%, 300% para que el equipo vuelva donde merece estar. Creo que tenemos que llegar con mucha ilusión y podemos dejar trabajo para que el Chelajú siempre esté en los primeros lugares, buscar un campeonato y buscar esa representación a nivel internacional más que todo.